En el libro de Bhante, que se llama Conoce tu mente, se traduce de forma un poco distinta. Entonces, él traduce HRI como respeto hacia uno mismo. Y apatrapia se traduce como respeto hacia la opinión sabia. Y creo que eso aclara mucho de lo que se tratan estos dos estados mentales. Y Subuti lo traduce de manera aún más diferente. He traduce HRI como escrupulosamente. Como algo escrupuloso. Y apatrapia como vergüenza. Entonces, aquí tenemos diferentes formas de pensar acerca de ellos. Considero que siempre es importante entender lo que nos indican estos dos estados mentales. Porque es muy fácil entenderlos de manera negativa. Entonces, necesita un poco más de explicación, de desmenuzar. Si bien son negativos, también son extremadamente positivos. Pero así como son positivos, también pueden ser muy dolorosos. Probablemente en ocasiones confundimos positivo con agradable. Y entonces, desde ahí, pues, desagradable tendría que ser negativo. Pero estos términos están de cabeza, golpeados. Entonces, yo diría que la parte ética de esta senda. Entonces, necesitamos tener un ideal en el que se desenvuelva nuestra fe. Porque si no tenemos un ideal, ¿cómo vamos a medir nuestra conducta ética? En el budismo no la medimos de acuerdo a una fuerza externa que nos diga cómo deberíamos de ser. Tenemos una respuesta interna que, de corazón, nos guía para saber cómo debe de ser nuestra respuesta. Y nos lleva a vivir, y vamos a vivir en armonía con nuestro ideal. Y entonces, aparece Hrik en concordancia con eso que va en contra de nuestro ideal. We feel we have let ourselves down. We have not acted as in accordance with how we would like to act. Es como si nos hubiéramos dejado caer y no estamos actuando de acuerdo a nuestra fe, a como deberíamos actuar. So, I sometimes think of this as the ouch moment. Yo a veces pienso que este es el momento ouch. You know, when you do something or you say something and then you think ouch. ¿Sabes? Cuando dices o haces algo y luego dices ouch. And the more ethically sensitive we become, the more painful that ouch moment becomes. Y el momento más ético se convierte en ouch. No. The more ethical we become, the more sensitive... Mientras más éticos somos, probablemente tengamos más momentos de ouch. Ajá, because we become more sensitive to our behavior. Porque estamos más sensibles a nuestro comportamiento. So, obviously, when we are thinking about this is when we break our precepts. Y esto entonces sucede cuando rompemos un precepto. So, when we act in ways that are not in accordance with the precepts that we follow. Cuando actuamos de alguna manera que no está en concordancia con los principios que seguimos. So, I don't even mean formal precepts, but the values that we try to live by. Incluso no me refiero solamente a los preceptos formales, sino a los valores de acuerdo a los cuales queremos vivir. So, everybody will have their own experience of this, I'm sure. Entonces, seguramente todos tenemos experiencias acerca de esto. The majority of my ouch moments come from breaking the speech precepts. La mayoría de mis momentos ouch vienen de haber roto mis preceptos del habla. And it's in a very particular way that I often break the speech precepts. Y de una forma muy particular en la que suelo romper los preceptos. I don't think I'm often guilty of untruthful speech. No digo que siempre me siento culpable de haber roto el precepto del habla verdadera. Yeah, I don't think I particularly lie or tell untruths. No, 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 no piensen que particularmente soy mentirosa o que no digo las cosas. But I am far too quick with sarcastic comments. Pero soy muy rápida con los comentarios sarcásticos. And it's hard to break that one because I almost quite like it. Y es difícil dejarlo porque, pues la verdad es que casi me gusta. And part of my identity is I'm quite funny. Y parte de mi identidad es que soy muy simpática. It's really hard to be funny without breaking the precepts. Es muy difícil ser simpática sin romper los preceptos. Because there's often at least a level where you're making fun of something or somebody. Porque tiene que ver a veces con hacer una broma de alguien o de algo. Burlear incluso un poco, ¿no? Tease people. So I'm pretty sure my motivation is not to cause harm. Estoy segura de que mi motivación no tiene nada que ver con hacer daño. Pero a veces mi lengua puede hacer daño. So in those moments where I hear myself, I think, ouch, that is a moment of hree. Y en esos momentos, cuando me escucho, digo, ouch, y ese es un momento de hree. So we'll all have different moments and different precepts that are more of a challenge. Entonces todos tenemos diferentes momentos y diferentes preceptos que son un desafío. Although I do think speech tends to be a challenge and a precept for almost everybody. Seguramente hay estos momentos de vergüenza para todos. No. Speech tends to be quite a challenge for most people. El habla tiende a ser bastante, este, tiende a ser un reto para muchas personas. La forma de hablar. Porque no es tan cruel como la acción ni tan suave como el pensamiento. So it's somewhere in between. Está a la mitad. And it's easy to underestimate the harm that speech can do. Y es fácil desestimar lo duro que puede ser el habla. So I think hree is fairly easy to understand. Creo que hree es muy fácil de entender. But apatrapia, I think, is more difficult. Pero apatrapia la considero más difícil. Because it brings in other people. Porque tiene que ver con otras personas. So if you remember, it can, Banti's translation is respect for wise opinion. Y si recuerdan, Banti la tradujo como respeto hacia la opinión, hacia la opinión sabia. Lo cual nos lleva a la relación con la amistad espiritual. Because it's our wise friends that we look to help us with our ethical practice. Porque estamos hablando de los amigos sabios que nos ayudan con nuestra práctica ética. So sometimes we might not even have the moral sensitivity to recognize when something is not in line with the precepts. Entonces en ocasiones podemos no tener la sensibilidad moral para darnos cuenta de cuando algo está yendo mal con los preceptos. Y ahí es en donde nuestros amigos nos pueden ayudar. So when things sometimes is to just think, what would X think of this action that I'm doing now? Entonces como cuando nuestros amigos nos dicen, entonces solo piensa en cómo esta situación X lo afecta. Creo que esta apatrapia puede ser un reto para las personas en su práctica. Porque fácilmente puede llevarnos a un estado de culpa. Y eso en realidad no ayuda a nadie. La base de la culpa es el temor a perder el amor de alguien que te interesa. Entonces si piensas, no quiero que mi amigo espiritual se dé cuenta de esto porque no quiero lastimarlo, eso definitivamente no es apatrapia. Eso sería esconder algo y sería exactamente lo opuesto que apatrapia. Creo que tiene que haber mucha confianza en la relación para que apatrapia realmente pueda funcionar. Necesito confiar en que mi amigo realmente se preocupa por mí. Y si yo tengo temor de perder su amor, entonces no es una relación sana. Tienes que confiar en que tu amigo realmente desea tu mayor bienestar. Y muchas veces ellos pueden ver tus acciones de forma mucho más clara que tú. Creo que hay dos puntos a evitar en esta relación. El primero es cuando tienes temor de que tu amigo se dé cuenta. No quiero que mi amigo se dé cuenta de esto. Y en este caso, le das un voto de autoridad a tu amigo con respecto a tu vida espiritual. Pero en el otro lado, es cuando no te importa lo que tu amigo piensa de ti. Y el otro extremo es cuando no te importa lo que tu amigo piense de ti. Y esto disminuye la relación. Bien, creo que lo voy a dejar aquí. Pero sí creo que es necesario que veamos esto a la luz de la amistad verdadera. Y al final de la sesión vamos a tener una lectura del Pali Canon en torno a la importancia de la amistad. Y la segunda sesión es un poco diferente de lo que hemos tenido hasta este momento. Vamos a tener una conversación entre dos amigas. He invitado a Damadina y Lilamani, que son amigas entre ellas y también son muy buenas amigas mías. Y ellas tienen una relación especial porque Damadina es preceptora de Lilamani. En otras palabras, Damadina es la persona que ordenó a Lilamani y que le dio su nombre. Entonces esa es una relación muy particular cuando hablamos de Hri y Apatrapia. Porque el preceptor se convierte en preceptor porque da los preceptos. Porque en el momento de la ordenación es testigo de que la persona que se está ordenando está tomando los preceptos. Esto indica que hay un elemento de Apatrapia en esa relación. Esto indica que hay un elemento de Apatrapia en esa relación. Entonces va a ser muy interesante escuchar cómo es este aspecto en su relación. Eso será en la sesión dos de este día. Muy bien, gracias por su paciencia. Vamos a tener un tiempo para ir a grupos y luego un momento para regresar. Antes de irnos hay algo que necesiten que aclaremos antes de irnos a la sesión con respecto a lo que acabo de decir. Solamente por aclarar por si no fui clara. Bien. Bien. Estoy feliz de escucharlo. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que cerremos esta sesión? Ten diez minutos. He hecho el Yogacharya bastante a veces. Pero realmente me gusta la manera de explicar la diferencia entre Rhi y Apatrapia. Sharon comentó que ha leído el Yogacharya varias veces pero que le gustó mucho la forma en la que para mí explicó Rhi y Apatrapia. Thank you. Thank you. And also I never really linked that Apatrapia and Murakshya together. Ok. Que no había enlazado, Apatrapia, si escuché bien para mí. En Murakshya, which is another, one of the negative mental states. Yeah. Ok. Con un estado mental negativo. Which is Murakshya. Murakshya. Which is translated as deceitfulness. Que se traduce como desengaño. Yeah. Yeah. Desengaño. In Scotland it's called being sleepy. En Esconcia se dice así. Sleep. Sleep it. It's just a very Scottish word that means, it means to kind of hide things. Es como llegar a odiar las cosas. Esconder las cosas. Esconder hide things. Es esconder las cosas. Yeah. It's a good point, Sharon. Ok. Es un buen punto, Sharon. Gracias. Y Silvia. Silvia. En el grupo que estuvimos, tres personas hubo una compañera que trajo la importancia de la confesión. En el grupo que estaba en, hubo alguien que trajo la importancia de la confesión. Como relacionado con estos versos que hoy estamos viendo. En relación con estos versos que estamos viendo hoy. Sí. Pero fue curioso para mí porque las tres coincidimos en que, o porque hemos estado en colegios de monjas, religiosos, de pequeñas y tal, teníamos la confesión como un poco condicionada. Sí. Y me gustaría preguntaros cómo podemos ser un poco más creativas o utilizar dentro del dharma la confesión con los amigos. Sí. I'd like to ask if you could say a bit more about how confesión can be brought in and how it works between friends. It's a really, really good question, Silvia. In fact, I meant to say something about confesión, but I thought I'd bring it up later because I was running out of time. Entonces, gracias Silvia por lo que acabas de compartir, solo que voy a hablar de esto un poco más adelante. And it's a very good question. Pero es una muy buena pregunta. No, I'll say something now, actually. De hecho, voy a decir algo ahora. I'm really glad you brought it up because it is such an important topic. Creo que me da mucho gusto que lo hayas tocado porque es un tema muy importante. And I agree if you have a particular kind of condition and the idea of confession can be very challenging. Y estoy de acuerdo en que cuando tienes una forma particular de, bueno, la confesión puede ser todo un reto. If you've had a particular kind of religious conditioning. Si tienes un tipo particular de condicionamiento religioso. So I was also brought up as a Catholic. Yo también crecí como católica. Irish and Italian Catholic. Eh, irlandesa e italiana. Católica, irlandesa e italiana. So quite definitely Catholic. Así que definitivamente católica. So when I first heard of the idea of confession in Buddhism, I thought no we Jose. I actually thought of something else, but I don't want to swear in front of my friends online. So. Entonces de hecho sí pensé algo más, pero no quiero compartirlo en este momento con mis amigos. Y me di cuenta del lugar tan importante que tiene la confesión. Y está muy conectada con estos temas de Hri y apatrapia. Sí, está relacionada con esta idea de que tenemos una senda y un ideal al que perseguimos. Y cuando llegamos a romper esos principios que nos acercan al ideal, está bien tener un lugar en donde podemos hablar de esto y explorar nuestra conciencia. And if we put aside our old conditioning around confession. Entonces en la confesión dejamos de lado nuestros condicionamientos previos. And if we just think more of sharing or being transparent with our friends. Entonces si pensamos más en ser transparentes y en compartir con nuestros amigos. It's a way to really come into relationship with our own ethical practice. Es una forma de ir hacia adelante en nuestra ética práctica, en nuestra práctica ética, perdón. Creo que otra forma de pensar en la confesión es ser auténtico, realmente auténtico. Sí, para ser 100% quien eres tú. Lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen. Just bringing it all into relationship. So, entonces tenerlo todo presente en esta relación. So, yeah, I think when we, it's particularly associated with apatrapia. Entonces está particularmente asociado con apatrapia. Because you might do something and then you feel, oh, ouch. Entonces haces algo y entonces sientes, uy, ouch. And it's important to have somebody that you can go to and say, I've just done this. Y es importante tener a alguien a quien decirle, mira, hice esto. Because otherwise I think it stays in your head. De otra forma se queda en tu cabeza. And I think there's two extremes here. Y entonces tenemos estos dos extremos. On the one hand we can undervalue what we've done and think, ah, it doesn't really matter. And the other one is a tendency to overthink what's happened. Y la otra es la tendencia de sobrepensar lo que ya pasó. And it almost gets worse by the, you know, by the thinking about it. Y se pone peor después de estar sobrepensando las cosas. So confession in the sense of being able to go and be transparent with a spiritual friend. Entonces la confesión en el sentido de ir y ser transparente en la amistad espiritual. Means that we'll keep it in proportion. Significa que lo vamos a mantener en la proporción adecuada. That we can recognize the seriousness of an act without getting too caught up in more thoughts about it. Lo cual significa que le vamos a dar la dimensión adecuada sin sobrepensar lo demás. So yeah, thanks for bringing that up. Entonces gracias por traer esto. Elisa, I'm aware that you have your hand up and I'm also aware that it's almost time to finish. So is it something very short? Entonces Elisa, estoy consciente de que levantaste la mano y también de que tenemos poco tiempo. ¿Será algo corto lo que vas a...? Yeah, I could do it. I could say it shortly. I just wanted to share the joy of the whole thing. Because you spoke about the ouch moments, which I know as well, very well. But I also experienced a lot of joy in those moments where I think, Ush, I didn't see that. I stopped for a second for the translation. Gracias. Sí, va a ser breve. Lo que te quiero decir es que realmente ha sido muy agradable la forma en la que hemos hablado, en la que has hablado de esto y recordar... ¿No? No, no, no. Ok. También hay gozo. En el... 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 Cuando se da cuenta de eso y... También es súper liberador. Y es súper liberado. Cuando te das cuenta de estos momentos y te das una pausa. Cuando te... Aha. And to finish off, there's a third aspect, which is, when it comes, there comes up something in me that says, what would help? You know, what would help me and what would help the situation, which is so kind and offering and leading into a freer way of being rather than the whole, why did I do it? And that whole kind of hardening and stepping back. Que una tercera cosa por comentar es que también hay este momento en que se puede pensar qué puedo hacer, qué podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Y que hay... Hay este... Hay mucha bondad en esto, en buscar maneras de cambiar. Yeah, thank you for that, Elisa. That's also a really good point. I'm glad you brought that out. Gracias, Elisa. Fue un punto muy bueno y aprecio mucho que lo hayas sacado. Yeah, I did hope to bring that out, but I'm glad it's been made explicit. Thank you. Gracias por haberlo hecho explícito. Lo iba a sacar más adelante, gracias. Okay, the time has come to end this session. Ya llegó el tiempo de terminar esta sesión. I do want is to just hear a reading from the Pali Canon. Entonces, ya para cerrar vamos a hacer una lectura del Pali Canon. But if anybody needs to go because they have a time restraint, then please just slip out. Pero si alguien necesita irse porque tiene algo que hacer, siéntanse libre de hacerlo. So I'm going to share on screen. First of all, it's a story from the Pali Canon. Lo voy a compartir en pantalla. Es una historia del Pali Canon. It's about a monk called Meguiah. Es acerca de un monje que se llamaba Meguiah. And very briefly, the background is... Muy brevemente, el background, el antecedente es... That he went to go off and meditate in a mango grove. Él habitualmente iba a meditar a un bosque de mango. No, no, no habitualmente. Es que él quería y pidió al Buda... Ah, sí, es cierto. El pedía al Buda que quería ir a un monje, a meditar a un bosque de mangos. Y le pidió al Buda permiso para hacerlo. Y el Buda le dijo, por favor, no vayas porque estás aquí para cuidarme. Pero él le pidió tres veces y eventualmente el Buda le dijo, bueno, ve. Y él va a un bosque de mango y tiene un tiempo terrible. Y fue y tuvo un momento muy desagradable. Él no puede meditar, tiene un tiempo muy difícil. Realmente no pudo meditar, tuvo un momento, un tiempo muy, muy desagradable. Y regresó con el Buda y le dijo, no, no me fue bien. Y el Buda le dijo, hay algunas cosas que tienen que estar en su lugar antes de que tu corazón pueda liberarse. Y entonces le dio la lista de estas cosas. Y una de ellas es tener buenos amigos espirituales. Y esto que vamos a ver, a leer, es el Buda hablando a Meguía. Lo cambié un poquito para que en lugar de Bikus diga practicantes. Empiezo. Dice, escúchame, Guía. Un practicante tiene buenos amigos, buenos compañeros. Cuando la liberación de la mente está todavía inmadura, esta es la primera cosa que conduce a su madurez. Es de esperar que un practicante que tiene buenos amigos, buenos compañeros sea virtuoso. Viva restringido por las restricciones del Patimoca. Bien dotado de conducta y recursos. Viendo peligro en la mínima de las faltas. Que se entrene en las reglas de entrenamiento que ha aceptado. Es de esperar que un practicante que tiene buenos amigos obtenga voluntad sin problema ni dificultad. Habla que es modesta. Una ayuda para la franqueza de la mente. Y que conduce al apartamiento, la ausencia de pasión, la cesación, la paz, el conocimiento directo. Es de esperar que un practicante que tiene buenos amigos sea vigoroso, enérgico y perseverante en cuanto a los estados sanos. Es de esperar que un practicante que tiene buenos amigos sea sabio, dotado con el conocimiento penetrante de los nobles sobre el surgimiento y la desaparición, que conduce al completo final del sufrimiento. Ok, thank you. And I'll share again in English. Listen Maggie, a practitioner has good friends, good companions. When the liberation of the mind is still immature, this is the first thing that leads to its maturity. Mejia, when a practitioner has admirable people as friends, companions and colleagues, it is to be expected that they will be virtuous, will dwell restrained in accordance with the Pate Mokka, consummate in their behaviour and sphere of activity, and will train themselves having undertaken the training rules, seeing danger in the slightest faults. When a practitioner has admirable people as friends, companions and colleagues, it is to be expected that they will get to hear at will, easily and without difficulty. Talk that is truly sobering and conducive to the opening of awareness. That is, talk on modesty, on contentment, on seclusion, on non-entanglement, on arousing persistence, on virtue, on concentration, on discernment, on release, and on the knowledge and vision of release. When a practitioner has admirable people as friends, companions and colleagues, it is to be expected that they will keep their persistence aroused for abandoning unskillful qualities, for abandoning unskillful qualities and for taking unskillful qualities, steadfast, solid in their effort, not shirking their duties with regard to skilful qualities. And when a practitioner has admirable people as friends, companions and colleagues, it is to be expected that they will be discerning, endowed with discernment of arising and passing away, noble, penetrating, leading to the right ending of stress. Gracias, Barbara. So we'll leave it there and hopefully see you all at 3.30 UK and I am in time. Lo voy a dejar aquí y espero verlos a las 3.30. Tres y media aquí. Tres y media tiempo de UK. So today's homework is contact a friend and say hello. Por lo menos. Bye. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Gracias. Thank you. Bye. 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 Bye.